¿Qué es el partido de los partidos que están ahí? ¿Qué es el partido de los partidos que están ahí? Esta es una gran oportunidad para hacer cambios sustanciales en el país. La verdad es que también quiero señalar lo siguiente. Entre los avances que se han logrado, número uno, que se sienten los representantes de los partidos, lo cual se miraba hace un mes atrás, casi imposible. Número dos, que los acuerdos del diálogo sean de cumplimiento obligatorio. Número tres, que cada uno de los partidos participantes va a tener un representante internacional. Entonces, eso también es muy importante. Han presentado ya nombres de personas que pudiesen venir al diálogo, como Felipe González, Michel Bachelet, este señor de Benicio Cerezo, Martín Torrijos. En fin, se han señalado una serie enorme. Entonces, vamos a ver. Naciones Unidas tiene que hacer los contactos para ver si alguno de ellos está interesado o todos están interesados. Entonces, porque esa gente tiene mucho que hacer y no necesariamente los que se están nombrando pueden venir. El Libre todavía no ha puesto temas. Libre lo que ha solicitado es una reunión con el representante residente de Naciones Unidas, que la estaba pidiendo para el día de hoy. Y tengo entendido que Libre va a manifestar su posesión hoy al mediodía en una conferencia de prensa, según se me ha informado. La verdad es que nosotros no podemos obligar a Libre que esté en la mesa de diálogo, pero lo correcto para Honduras es que esté Libre, porque Libre representa a un sector importante de la población. Es un partido fuerte, es un partido que debería de estar en la mesa de diálogo, pero ellos tendrán que valorarlo, tienen su estrategia, no los podemos obligar, ellos tienen su forma de actuar, su estrategia política, su táctica política y hay que respetar.